Oye, total, ¿qué te iba a decir de este cabrón? ¿Qué días para chupar? Agarró el pedo, el mero 24. No, mamá. Oye, que quería llegar el 25 ya amanecido y su vieja, güey. Madre, cabrón. La chingada de aquí. Aquí no entras, hoy no entras. Y ya él, chame una colcha perdido. Una colcha, chame una colcha. Para el tigre. Hay unas colchas que son tigres, una malona. Ya salieron con peluche y la chingada están con mal. Tú duermes en pelotas y la peluchita te hace cosquitas haciendo los huevos bien. Y de ratito, chame un pinche almohada, no puedo dormir. Te doy la almohada, pero afuera por borracho. Te doy la cama afuera, por borracho. Y la de ratito, el cepillo y bolear, aviento de una vez. El cepillo y bolear. Y entonces el cepillo y bolear, te doy el cepillo y bolear, pero afuera por borracho. Y la mujer, al fin, mujer, digo, ¿para qué chingados querías el cepillo de bolear? La colcha y la almohada, pero el pinche cepillo. Y no se aguantó y le preguntó, ¿para qué querías el cepillo? ¿Puedes bolear, pinche loco? Y hasta ahí en la corrucada, luego él decía, Leo, no me puedo dormir, hombre.